5, 4, 3, 2... ¡Arriba! Estamos transmitiendo hoy 31 de octubre, día de Halloween. Tenemos acá atrás, ustedes no pueden ver, pero tenemos acá atrás una fiesta, BSDM temática, BSDM, gente disfrazada con cuero, o sea, les podríamos mostrar, pero como ustedes saben, más bien como que no. Desmonetizan. Nos desmonetizan, sí. Y bueno, pasando ya a cosas que nos competen puntualmente, les contamos, hace un tiempo hicimos una encuesta en el Instagram de Lagacimba Colectivo Gráfico y preguntamos, ¿a quién le gustaría usted ver como invitado en un capítulo de La Mela Tinta? La gente se pronunció y fueron claros y concisos, queremos a Fadel Azo. Hicimos la gestión y tenemos hoy a Fadel Azo. Hola, buenas noches. Bienvenida, señorita. Gracias, Dani. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Muy bien, ¿y tú? Bien. Me alegra. Por fin pudimos concretar y poder sentarnos acá a hablar. Sí, estuvo duro, estuvo complicado. La vida está muy, muy rápida. Sí, sí, nos está llevando por delante. Horrible, como que, ¿en qué momento duerme uno? ¿En qué momento uno es persona? En qué momento, sí, se disfruta un poco. Total, estar a esos espacios. Sí, aquí, en La Mela Tinta. Bueno, contémosle un poco a la gente. Veníamos hablando ahorita de que hay fandom, o sea, la gente dijo, Fadel Azo, Fadel Azo. Gracias. Y bueno, lo agradezco mucho. Creo que es un poco porque soy bastante ridícula, pero lo aprecio. Andabas esos días tatuando, ¿cierto? Estabas como... Sí, como que en este momento trató de invertirle el tiempo, pues tengo como el tallercito con unas amics, por si quieren pasar, en un nuevo error. Y he estado como practicando, trabajando bastante, aprendiendo. Es un tema curioso, es interesante como es el cambio de plasmar una hoja de papel sobre una persona. Porque obvio, la gente siente, que la gente se mueve, la gente tiene piel diferente. Pues como es toda una experiencia totalmente diferente. Ver también como el trabajo de la pulsación sobre la piel es curioso, porque naturalmente cuando tú estás dibujando, tú estás viendo por dónde pasas la línea. Y no, uno trata de tensar la piel, pero una vez sí es como movimientos oscilatorios, que es curioso, la verdad, es curioso. Y que tiene como un máximo de trabajo la piel. Entonces he estado como leyendo, averiguando y haciendo talleres. Como que es algo muy curioso, pues eso va a salir próximamente. Y hace como un mes, estuve en un taller con dos tatuadores españoles, que eso lo brindó como Karol G. Terminé en una situación súper random. Sí, eso lo empiezo a compartir. Precisamente, sino como estuve también muy enferma, no he montado nada. Ok. Pero aprendí muchísimo, estuve hasta con ellos, viendo cómo tatuaban en la Comuna 13. Están haciendo también un documental, una bizarra muy extraña. Que terminé metida de zapo, pues, o sea. Sí. Y de ahí saqué un montón de herramientas y practicando de lleno y curioseando, la verdad. Estabas haciendo unos flash de cuentos de los hermanos Green. Ay, sí, es que me parece como, a mí me gustaría como mucho plasmar, como todo ese traje como de historia. Y bueno, yo soy una mujer muy nostálgica. A mí me encanta la nostalgia, pero llevarlo como a lo que está hoy para mí. Entonces, para mí, uno de los cuentos que más me gustaba era el ahijado de la muerte. Porque es brutal, pues, como todo el cuento de cómo el man se queja porque es pobre y tiene un montón de hijos, todos muertos de hambre. Y es como que él llega y le aparece el ángel y le dice como, no, yo te ayudo. Y él le dice como, no, es que Dios no es justo, Dios no es justo con todos, solamente es con los ricos y con los pobres, no. Y entonces el ángel como, ah, bueno, y se va y como que la muerte lo escucha y es como, ah, yo soy la muerte y ya todos sí me los llevo y hoy voy a ayudar a como a alguno de tus hijos. Y ahí como empieza la historia, bueno, lo voy a contar acá, yo empiezo a hablar y me riego. Pero bueno, como esa nostalgia y ese tipo de historias, como con las cuales uno se criga y como no había más información, me encanta. Entonces como que la próxima que pido sacar es las zapatillas de las tres princesas, que son como todas zorronas y que se van a farrear en la noche y que emborrachan a todos los guardianes. Me encanta. Pero esas dos historias hacían parte en la animación como de los cuentos que en televisión aquí, Criolla, pasaban porque aquí eran siempre como los mismos diez por ahí y se rotaban. Cuando los, en realidad, cuantos de los hermanos Grimm es una cosa súper larga. No, yo te cuento que había uno que yo me moría por verme muy de chiquita, que se lo vio mi hermano y él se jactaba mucho de eso. Como, ah, yo me lo vi y usted no, porque no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y era el que son como unos amigos que son animales y que tienen como una orquesta y que andan uno sobre el otro. No me acuerdo, me lo vi como hace como cinco años porque me acordé. Entonces yo me levanté súper temprano a ver cómo tan y estaba empezando y vi que era ese y pasó cinco minutos y se fue la luz. Y yo hice un drama de chiquita así. Es como el capítulo de la película de Tommy Daly en Los Simpsons. Cuénteme. Que sale una película de Tommy Daly y a Bart lo castigan y él no puede ir a verse esa película. Y el man queda frustrado de que no se la vio nunca hasta que por allá lo muestran. Cuando está todo, Homero está todo cucho y van a ver la película con, bueno, en fin. Pero algo así, como puta, el Apple no me lo pude ver. No, sí, totalmente mi sensación. Sí. Y como, igual es como lo que está pasando acá, como compartir como esas imágenes de nostalgia. Me parece como súper divino, como compartirlo con las personas y hacerlo como flash porque un montón de gente también me escribió. Y me pareció como curioso y un montón de gente empezó a enviar ideas como, ay, a mí me gustaba esto, a mí me gustaba qué. O es que otro, otro. Entonces me parece como lindo. Porque es como, no sé, o sea, eso ha sido muy importante para la infancia colombiana. Sí, definitivamente. Para mí, marcó. Sí. Contémosle también un poco a la gente que tú eres una dibujante y que siempre le ha gustado mucho experimentar y moverse en diferentes técnicas. ¿Cómo ha sido eso de llegar a sentirte cómoda constantemente experimentando? Así como contabas en el tatú, hay muchas otras técnicas por las que también te has movido. Bueno, pues como, yo soy una persona que me gusta llegar a observar. Yo siento que la magia está de pasar de tantas cosas porque no hay cosas que les hago muy espectacular, sino que también soy un poquito como trampozona. Encuentro maneras de meterle otra cosa que me pueda ayudar, que me facilite. Es como ser como comprensivo con la técnica y con el material con lo que estás trabajando. Como dicen, por ahí uno no necesita tener como las mejores herramientas para hacer una buena obra. Quiere decir que todo mi trabajo es espectacular. Pero sí es como, si tú comprendes el material que estás como trabajando y lo rozas un poco, lo observas, ves los colores, ves la potencia del papel, del material que tienes. Algo te puedes inventar y es como darse el tiempo como a explorarlo, ¿cierto? Te das cuenta yo no posteo muy seguido porque exactamente muchas veces como que hay cosas que tampoco no quiero como compartir, sino que estoy como en proceso y hago varias veces el mismo dibujo. O me doy cuenta que tal vez eso no era lo que quería expresar. Pero qué curioso, porque precisamente me parece que sos una persona que registra y retrata mucho su proceso y lo cuenta, lo comparten historias. Bueno, no sé si no es porque es una hija muy exigente, pero es como, yo conto muchas veces lo que dijo que me parece muy charro, como muy gracioso. Yo, por ejemplo, Antier, estaba como trabajando y se me ocurrió como el boceto de estar viendo como Netflix dentro de un ataúd y me causó mucha curiosidad y me empezaron a tirar como chistes. Pero eso se abre como mucho, ay, Dios mío, eso se abre como mucho la conversación. O también uno que yo, como mucha gente, a mucha gente le dio risa, a otros le pareció como curioso que yo tengo ese dibujo que soy yo teniendo como el culo en la cabeza y mirándome la cara en medio de un desierto. Sí, no sé si está ahí, pero... De un día, qué divino. Sí, 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 sí. Realmente es como que me da mucha curiosidad. Eso lo saco ahí mismo porque es como boceto, así como ta, 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 ta. Y yo lo doy como que me río mucho, me pongo muy triste y yo como, ay, creo que lo va a compartir. Hay otro montón de cosas que no, pues. Porque hay cosas como que me dan como muy pensativa o lo quiero volver a hacer. No sé, es como, es que no hay una línea conductual. O sea, yo podría decir, hasta de mi proceso como de ser humano, no tengo una línea conductual. Realmente, yo me dejo llevar y también como un poco con mi espontaneidad, como, ay, voy a tirar acá con esto, ah. Entonces, sí, ahí como que me voy moviendo. Ok. Has mencionado varias veces la palabra curioso, curiosidad, respecto a... Ah, bueno, también me gusta. Es como, bueno, también tengo ese aviso de que cada cantidad de tiempo que tengo una palabra, en este momento estoy como curioso, un tiempo estaba en fantasía, es maricada. Entonces, como que es mi muleta, pues. Sí. Pero la curiosidad es como, sí, en este momento me está llamando mucho porque todo se está transformando muy a mi alrededor. Yo me estoy transformando también mucho. Entonces, como que todo me parece curioso. Como, estoy conviviendo como también mucho en soledad, pero no así como, ay, estoy sola. Sino como más una soledad de que estoy tratando de mantener más en silencio y hacer conclusiones frente a lo que veo a mi alrededor. Ejemplo, en estos días me senté en un parque y me di cuenta que no todas las hojas crecen hacia abajo, hacia arriba. Y me empecé como a ver un montón de árboles y me quedé como una hora viendo árboles como... Y me di cuenta como que no entiendo a los árboles, pero si yo veo un árbol, sé que es un árbol, pero no los entiendo. Entonces, empiezo a hacer como conclusiones así y empiezo como a buscar cosas que me dan como curiosidad. Y lo empiezo a asociar con otro tipo de cosas. Pero ahí sucede que entonces la curiosidad se vuelve algo que moviliza, o sea, te moviliza. A mí me mueve, a mí me mueve mucho como la soledad con la curiosidad, ¿cierto? Como esas cosas que hablan afuera que uno no se da cuenta. La cosa que me pasó es que yo llegué como un día, estaba como caminando, es otra cosa que también salgo mucho a caminar sola. Y me pongo a ver como todo porque esta ciudad es rara como, como putas. Y vi como una penca a esa vila enorme y le tenían un montón de cascaras de huevo, pues el huevito con un huequito en todas las puntas. Y yo llegué como, pues, yo me diricé, yo como que, ¿por qué? Como nunca había visto eso, era una penca muy grande. Y yo le tomé una foto y llegué a mi casa a contarle a mi mamá con una china chiquita. Y dice que, ah, mira lo que le están haciendo eso a la penca, eso es tan raro, es tan bobo, eso es para que no le rompan las puntas. Yo como, ¿qué? Pues, primero mi pregunta, ¿por qué alguien se para frente a una penca a romperle? Las puntas, pues, una cosa como que le arranquen el tarazo para llevarse su penca o algo así. Y otras como para arrancarle las puntas y protegerlas con una cáscara de huevo. Yo como, no, pues, tiene una cáscara, yo no le rompo una punta. Pues, como que empiezo a tener las conversaciones ahí conmigo. Sí, ese diálogo. Ok. Esa curiosidad se puede transmitir. O sea, quiero conectar esto. Vos has tenido experiencia siendo profe. O sea, se ha relacionado el dibujo, estamos hablando del dibujo. Has tenido esa experiencia y creo que te gusta, ¿cierto? Es que es retador. Porque es como que uno termina aprendiendo un montón de las personas. También uno también se baja mucho de la nube. De estar muy en la película de uno mismo. Y uno como observar a las personas. También como observan las cosas y como generan sus propias herramientas. Eso es muy rico. Además, yo nunca ha sido como la propia así como más estructurada. Lo hacía como muy por alumno. Que eso me salvó mucho un tiempo. Y conocí gente maravillosa. Y también unas experiencias rarísimas. También es que yo soy muy metida. Yo soy muy zapa. Y me parece maravilloso también entrar a los lugares en donde viven las personas. Para mí, como mucho de mis referentes, es como en donde yo me meto. Como de zapa. Y encuentro como espacios y ver como la gente como convive. Por ejemplo, abrir una cocina, abrir una nevera y ver qué es lo que come la gente. Eso es otro mundo. Pues o sea, la cena. Uno ve como, ¿para qué es eso? ¿Cierto? Entonces, ha sido como muy chévere. Como tuve una experiencia con una señora de 60 años. Que me pareció muy curiosa. Porque ella venía de Bogotá y se retiró de su trabajo. Y es como que ahora me voy a dedicar a hacer lo que yo quiera. Y la señora está estudiando mandarín. Y está viendo clases de dibujo. Y yo como. El verdadero quien pudiera. Sí, ¿no? Y tiene una casa divina la señora. Y era una linda. Y me pareció muy curioso. Porque la señora estaba como tan enfocada. Que en un año ya estaba haciendo retratos. Haciendo sus propios dibujos. Como que ella lo que estaba tratando era de aprender a dibujar. Para poder hacer sus bordados en sus colchas y todo eso. Y llegó a puntos muy bonitos. Y tuve una experiencia muy linda con ella. Que era como del retrato en espejo. Y a mí era como. Pues nunca creí conectar con alguien así. Que ella. Me. Como que me empezó a contar que a ella le dio muy duro. Porque ya no se había dado cuenta que ella estaba tan mayor. Y se puso a llorar. Como que yo no me había dado cuenta que. Que estaba tan anciana. Como tan arrugada. Y ella me muestra fotos. Fue una mujer muy bonita. Y yo como. Entonces fue como. Como el dibujo lo encuentra a uno. Y como lo hace. Como contactar con uno. Cuando. Eso no es como tu medio. Me pareció muy loco. Y ahí como que empecé como a apreciarme. Me más. En cierta media. Gracias a esa mujer todavía. Hablo con ella. Voy a tomar el té. Voy a chismear con ella. Pues ya no le doy clases. Pero. Sí. Eso como que sigue con su trabajo. Y sus bordaditos. Y eso. Es muy linda. Sí. Aparte que. Eso lo permite. Precisamente. Un. Un encuentro de. Un solo alumno. O sea. Un. Face to face. Algún personalizado completamente. Y con qué curiosidades. Puede llegar a venir. Alguien que quiera aprender a dibujar. O sea. Como que. Que lo. Que lo moviliza. O con qué. O por qué. Lo más común. Vea. Que llegan. Es como que. Y. ¿Cuándo voy a poder vivir de mi arte? Y uno es como. Cuando. La típica. También. ¿Cuándo voy a tener un estilo propio? También la otra. Es como que también. Vi mucho joven. Mucho adolescente. Que llegaban los papás. Y. 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 muy valioso como para que uno sea racional por uno mismo y decía no no quiero hacer esto quiero que esto sea un hobby o quiero buscar otro tipo de trabajo como entender como que a mí me parece que el arte da mucha seguridad en uno porque te ayuda a descubrirte a ti mismo y creo como con varias personas lo logré con otras no porque es complicado porque te toca montarte por cada persona y es cuando uno también aprecia a la gente que le dio clases que en mi tiempo no lo hice pero sí entonces es es variable que si llegan más que todo ese tipo de dudas claro no aparte como que pararse enfrente de esa de ese como de esa idea de que estudiaste arte de dibujar se hace morir de hambre es como pararte tú solo enfrente de un batallón contra un batallón porque son ideas que están enquistadas hace rato y porque hacen parte del ideal colectivo como como sociedad de que bueno el artista tiene que morir de hambre o será que vivir del arte si es verdad y eso si me es como tratar de que la gente cambie un poco de ese pensamiento es una cosa muy complicada y pues uno tampoco es que uno solo va a hacer que todo el mundo cambie ese paradigma entonces claro no pero que que esa esa pregunta y sobre todo el debate del estilo propio que mencionabas ahora me parece que es un un punto muy 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 específico un lindo debate veníamos hablando precisamente ahora antes de empezar a grabar de fernanda fernanda maya una amiga de la casa y ella había 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 dicho que va carol si si se pudiera generar un día un episodio en que las dos fueran invitadas y hablar de ese ese puntico del estilo porque eso es me parece amiga llega a ser una tara si me entiendes es como llega a ser algo donde la gente no no concibió otra cosa más que yo tengo que dibujar y tengo que generar mi estilo propio pero pero o sea a lo que hoy es que es una idea demasiado enquistada o sea como que lo tengo que lograr sí o sí y es un afán por por eso vos que pensás de ese dilema bendito del estilo propio que en una mamá entre más como corras queriendo encontrar el estilo propio más te va a correr porque va a ser es como cuando un adolescente quiere hacer cosas de una niña de 15 años queriendo hacer cosas de una treintañera si me hago entender como que es una cuestión de conocerte a ti mismo cierto de ir investigando buscando tus cosas que te gustan y ser honesta bueno desde mi proceso para mí ha sido ser honesta conmigo misma hay dibujos que a mí me dan es una vez lo hablé con alguien gracias que es la cuestión de la vergüenza una vez estaba hablando con un chico con el que salía de que estábamos viendo como nuestras libretas y yo le dije como como que me sentí confiado le pregunté como parce vos nunca has sentido vergüenza de tu propio trabajo como de lo que estás exponiendo de ti y el mío no y yo como ah y yo me empecé como a replantear en mí y yo como uy entonces hay un sentimiento que es mío que se está exponiendo acá pero yo no lo estoy queriendo evidenciar como que va hasta a veces lo que más a mil por hora de lo que yo estoy observando de mil cierto que le tengo que hacer cara y seguir move cierto no es como cosas que uno planea creo que es un poco de ambos como que voy a dibujar voy a observar pero también hoy uno necesita ver referentes buscar uno que le gusta que le apasiona que uno que le enchina pues así como más por ejemplo a mí me gusta mucho la fantasía pero a mí me gusta mucho lo de acá me gusta mucho lo colombiano entonces he estado tratando mucho de de buscar la fantasía como colombiana pues en cierta medida y que da esa aura de fantasía como hacer esas preguntas tan íntimas yo como veo esto como cuáles son mis sentimientos frente a esto mis pensamientos honestos y reales entonces creo que eso es un proceso más no como quiero este estilo mezclado con este como no sé como si estuvieran mezclando digimons no sé como también es válido también hay gente que logra cosas muy chéveres pero a mí me gusta como mucho esa sinceridad cuando la gente es como muy honesta y junta las cosas de una manera como tan divinas que no es como como uy te siento como me encanta eso es como muy guapo sí tocas un tema bacano y es que mencionas que te gusta lo colombiano y también dentro de de tu obra se hace muy presente los elementos como los astros uno ve mucho la presencia del río o de los elementos naturales cosas muy orgánicas has dibujado sobre el tarot sobre estrellas si me entiendes hay mucha presencia de elementos muy orgánicos y de la naturaleza más o menos en dónde viene ese encuentro o por qué te moviliza a dibujar sobre esto bueno mucha gente cree que yo soy como la más bruja la más creyente pero realmente yo lo veo de todo es porque me gusta las fantasías de todo el mundo como que yo siento que el mundo está hecho a base de fantasías porque también me coloco como en esta postura imagínate tú empezar como a tener conciencia como voz un mono empezar a tener conciencia y empezar a verlo todo y tú ver como de un momento a otro está oscuro hay un montón de brillitos y de un momento a otro sale una bola naranja y ves que las plantas se mueven alrededor de ello como que el agua cambia todo cambia alrededor de ese movimiento como que es inevitable pues para mí yo lo voy así de que no busques como similes o cómo decirlo conexiones de eso como contigo porque uno viene muy de la oscuridad uno dice como que uno niño lo sabe todo no es como que uno viene de un espacio oscuro en donde uno no entiende nada no comprende nada y de un momento a otro tú empiezas a ver cosas y hay cosas que tú las empiezas como a poner en un pedestal por ejemplo mi mamá mi mamá es la primera persona que me cuide que me hizo eso y uno es como ah mi mamá a lo mejor o cierto tipo de juguete o una mascota como a mí me parece que creer en cierta medida o en cierta medida yo sí me apropio como un poco de estos tipos de referencias de referentes frente a mi proceso como individuo me ha hecho tener un poco más de claridad por ejemplo a mí el tarot me parece muy maravilloso que hayan imágenes como para hablar de la amistad como la imagen del loco me parece maravilloso porque por ejemplo la imagen que nos han vendido mucho en occidente del loco es una persona desquiciada así tipo guasón pero tú llegas y ves la del tarot y ves el man así cantando con su razón así como saliendo así como al mundo me parece muy lindo eso entonces como a través de las imágenes como ciertos conceptos se vuelven más variados de lo que nos puede permitir la palabra debido a nuestra cultura entonces la oportunidad de darse cuenta que puedo sentir esto de muchas maneras o lo puedo ver esto de muchas otras por ejemplo lo que pasó con el del zodiaco es como conseguí un libro retorcido del centro y yo lo empecé a leer y empecé como en descripciones como yo lo vería por ejemplo una que llama mucho la atención es la de Leo porque hay una imagen marcada de la de Leo que es como así como de la corona así pues como inglesa los reyes y yo hice fue como una tribu africana que es como con una matriarca me parece más lindo que mucho de lo que se habla pues en la carta de Leo es que son muy familiares y que aman mucho a su grupo y que le gusta como cuidar a las personas a su alrededor y que son muy calurosos y lo he visto con gente que he conocido y me pareció como esto lo representa mejor que esta idea de la corona que puña alto me coma a mi prima pues entonces como que empiezo como todo ese tipo de cambios alrededor de mi mundo pues sí además es que indudablemente contar algo en este caso a través del dibujo es conectar con la gente y sobre todo cuando lo cuentas de una manera honesta movilizas a quien lo ve ya sea y generas algún tipo de emoción ya sea que te guste o no te guste te deje pensando pero movilizas generas una acción reacción y ahora hablábamos y decíamos molestando hay fandom la gente pidió a Fade hay fandom pero pues si uno y Lara como un poco más grueso o más fino en qué caso sería bueno si uno fuera como o profundizar un poquito bueno hay mucha gente conectando con lo que hace Fade y por eso que bacano ir a escuchar a esta nena que lindo gracias como te llevas con todo este ser sensible del que estamos hablando y que está tan presente en tu trabajo como se lleva ese ser sensible que desarrolla su pasión a través del dibujo pero que además tiene una vida y como se lleva ese ser sensible con que esa pasión sea su trabajo pues la verdad es que es complicado empezando porque es una persona muy sensible yo lloro por todo a veces como que pues como soy muy intensa yo voy de un extremo al otro yo yo voy a 30 mil por hora y a veces por ejemplo con lo laboral en este momento estaba fracasando un montón con varias cosas por la cuestión de cómo yo veo mi emocionalidad como mi emocionalidad al ser como tan parte de mi trabajo yo a veces me quiebro pero también yo tengo trabajo aparte y es como que no es que yo no me puedo crear tengo que pagar las cosas entonces es complicado yo a veces ni me entiendo yo es como convivir con un carajito de 6 años así caprichoso no yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto y yo como mierda necesito hacer esto y yo como no entonces es complicado porque si soy una persona muy errática o sea persona que me conoce y se da cuenta que yo soy súper errática es como soy así como yendo así al infinito y un momento a otro maricaructo o algo así entonces es complicado yo no mantengo el hilo conector de muchas cosas hay algunos tragos por ejemplo exactamente el zodiaco no lo he querido terminar porque tengo susto porque sé que después de esto va a empezar un tarot y si el del zodiaco me dio duro porque bueno muchas preguntas frente a mi misma que me removieron horrible ahora un tarot yo siento que me va a hacer veas me va a hacer caca porque yo me compenetro demasiado como con lo que voy haciendo me compenetro muchísimo me meto mucho en la piel de lo que estoy haciendo y también esa cuestión de que a veces a mi si me afecta me duele me toca esta cuestión de que a veces si me aíslo mucho por ser así como tan interesante como no estoy haciendo esto entonces como que me aparto de mis amigos entonces como complicado como mantener el balance para mí durísimo siendo muy honesto si bueno aquí aparte hay una idea bonita para debatir y es que si uno se pegara como de una descripción muy literal de arte barra artista pues uno diría que precisamente ese ser sensible es donde habita el artista que en teoría suena como algo sencillo de identificar o incluso una descripción ya muy quemada y muy trillada pero creo que todo lo contrario o sea desde mi punto de vista todo lo contrario creo que es una idea y un concepto que tiene aún todo por 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 construir porque mira lo que precisamente lo que tú estás contando mucho de ese sentir tuyo respecto a tu trabajo tiene picos hay emocionalidad hay hay un reescubrimiento entonces eso que suena tan sencillo de que ay sí es que el artista entonces yo me conecto conmigo y ya no no están y ya a veces a veces cuesta mucho a veces cuesta muchísimo si es como tienes todas las razones es que esa la misma película de como a mí me lo han hecho como me han dicho las dos es que tú rumias mucho le das muchas vueltas a los pensamientos y yo como sí pero a mí me encanta o sea porque exactamente darle tantas vueltas lo veo de muchas maneras o sea por ejemplo es como los recuerdos como cuando compartes un recuerdo bueno por ejemplo cuando uno ya es adulto y a uno ya le cuentan los chismes de la casa y uno se acuerda de las cosas de uno chiquito y uno es como ay eso era así y uno empieza a hablar eso no fue así pasó esto y esto y uno ay entonces como el rumiar yo a veces como o las imágenes o con mi trabajo y hablando conmigo misma porque también uno es un mundo es que cada persona es un mundo y eso es por eso como que a veces me duele como apartarme a nivel social porque me encanta escuchar a veces a la gente sale con unas cosas maravillosas es loco es complicado y a veces es como que uno se queda estancado o se mueve o termina por allá y uno es como mierda se estoy haciendo sí a veces pasa lo contrario uno quisiera como apartarse un poco como que correrse un poquito y como que ay quiero quiero un poco de calma o por lo menos poder mirar en perspectiva como proceso lo que está sucediendo exacto es complicado es complicado es como como ahora quiere no sé eso lo estaba hablando mucho como con varios amics que es esta cuestión de que el mundo como está yendo a la despelota como que todo se tiene que homogenizar es que el amor tiene que ser así el artista tiene que ser así todos tenemos que ser así no puede ser tóxico eres victimista como eso me parece que eso ya desaparece como la gente va a un montón de ritmos así como las flores se mueven a un ritmo del sol tú no te das cuenta porque pasas ahí en putiza y como la pintura se cae Dios mío como cambia los colores de las cosas como las tejas se queman cuando pasan los pájaros no sé así la gente siente también y hace como sustrave en especial esto que es como tan que tú eres el que haces todo pues o sea uno como artista no termina haciendo todo generalmente entonces como todo tiene tiempo entonces uno da cuenta que moverlo todo así simple y sencillo para que toda la máquina del comer se siga moviendo eso me parece una irrealidad pues eso sí ya no entra en la fantasía sino como eso es algo idílico no sé para quién pero por ejemplo para mí me parece una falacia super veníamos hablando y ya como para ir cerrando hemos hemos hablado mucho de movilizarse hemos hablado mucho de lo rápido que es como en toda la vida hemos hablado de hacia dónde nos movilizan esas emociones hacia dónde o sea hacia dónde se mueven precisamente esas emociones que ni siquiera a veces tenemos tiempo de tramitarlas y ya has hablado también de la nostalgia que es una persona muy nostálgica y siento que hoy en día el arte o el medio del dibujo así sea dentro del circuito independiente autogestionado está también muy permeado por la nostalgia y la nostalgia hoy en día es una herramienta de mercaderos de publicidad de venta muy fuerte ¿consideras que la nostalgia ha caído en un maltrato o que la nostalgia es precisamente a veces ese bálsamo para decir uy venga vamos a mil por hora qué rico ir un poquito a ese sentimiento de nostalgia pues yo siento que cada quien pues o sea obvio se ha usado para mucho trabajo de comercio porque es como que bueno en las antiguas generaciones que nosotros fuimos como por ejemplo las generaciones de la transición de la televisión a computador con internet ¿cierto? en donde se empezó como a llegar tanto material por ejemplo acá a Latinoamérica que eso por ejemplo no lo subieron nuestros papás sino como que ellos tienen como cosas súper específicas muy chiquitas nosotros tenemos un montón de información que nos impermeamos así como y que estuvo mucho tiempo en nuestra vida pues obvio comercio es como que uy esta gente ya trabaja esta gente ya tiene plata esta gente obvio compra entonces es una estrategia como de comercio pues eso de cada quien yo es porque simplemente yo sí extraño ser mucho niña yo yo amo ser niña yo todavía soy la vieja que me que a veces me asusta no poderme en algún momento no montarme en un palo o no restregarme o no estar por ahí fastidiando salir muy grosa pues o sea yo vamos a salir muy grosa pues por ahí entonces como que extraño eso como genuinamente eso sí hace parte mucho de mí de ser bruscota pues entonces eso es como decisión ya de cada uno como que tampoco esa misma ola otra vez de que el comercio nos dice que tenemos que hacer tampoco pues la gente todos tenemos carácter y decisión y de todas formas yo lo agradezco mucho o sea pues por ejemplo yo soy una fan de Sailor Moon y la oleada de Sailor Moon que sacaron otra vez basado en los mangas y que sacaron un montón de maquillaje hasta sacaron un celular o sea yo solamente la verdad yo como sí yo lo quiero es muy caro no puedo pero pues o sea eso es una fantasía ver como todas tus cositas que sean de las cositas que te gustan pues yo no me voy a quejar no me voy a poner a llorar de él entiendo para todos los que nos ven y los que nos van a seguir viendo ¿dónde pueden encontrar los trabajos de Fadelazo? ¿dónde te siguen? ¿dónde montas tus...? Amor donde muevo más todo es en mi Instagram aparezco igual Fadelazo y también tengo Facebook pero es que yo casi no lo muevo ah bueno y abrí un TikTok pero en Facebook están nuestros papás y tíos a tope me encanta y están mis peores antifans la gente que se pone a alegar la otra es como unos dibujos de unos cristos ay no niña pecadora del diablo ay pero eso es buenísimo es divertido entonces arroba Fadelazo sí Fadelazo en todos lados arroba Fadelazo para que la sigan para que vean las cosas lindas que hace esta mujer y ustedes sigan las redes de La Onda Corta estamos en Instagram Facebook TikTok Porchan próximamente perfil de IMBD y bueno demás sigan también en las redes de La Gacimba arrobala.gacimba en Instagram o Facebook para que sigan haciendo hey de Crunchyroll debería haber cuenta de Crunchyroll de La Onda Corta para que lo piensen nada baby muchas gracias por venir gracias por invitarme un placer haber hablado con vos y a todos un saludo gracias nos vemos hasta luego hasta luego un saludo